GRD Multimedia presenta Es tiempo de música, prepárate para escuchar los mejores éxitos alternativos Iván Cuevas te acompañará durante la siguiente hora descubriendo lo mejor del mundo independiente Esto es, Tiempos Alternativos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos el lugar donde encontrarán los mejores éxitos y la mejor música del mundo independiente Mi nombre es Iván Cuevas y en esta ocasión estoy acompañado de muy buena compañía porque estoy aquí con la talentosísima y la única e inigualable Sofía Trenti ¿Qué tal Sofía? ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días, muy bien, gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí contigo esta mañana Así es, qué bien, bueno pues estamos aquí con Compañía de Lujo porque bien, nos viene a platicar un poquito de su nueva música, de su presentación en el FICU y de muchísimas más cosas porque bueno, pues aquí nos viene a platicar un poquito más de todo esto y mucho más pero esto más adelante, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias, ¿tú? Muy bien, muy bien, bueno pues platícanos porque aquí la gente quiere conocerte, quiere escuchar tu música y quiere saber un poquito más de ti porque bueno, pues la verdad es que hay bastante carrera musical de qué platicar porque bueno, pues si nos vamos a Spotify, vemos que tu primer sencillo de rasguño salió en el 2018 pero la verdad es que la música no surge de un día para otro, ¿no? Dinos, ¿de dónde empieza este gusto tuyo por la música? Bueno, pues yo estudié música en Bellas Artes en la UACH y como que ese tiempo pues estuve más enfocada en mejorar mi técnica vocal en aprender pues todo desde teoría, música, porque si entre como en ceros la verdad en cuanto a pues saber leer partituras, todo esto, ¿no? Y en cuanto a técnica vocal también tuve que quitarme como muchas cosas que traía en la voz que mi maestro me decía como que son vicios que hay que quitar y hay que mejorar tu técnica entonces me enfoqué mucho en eso y pues ya cuando terminé la carrera ahora sí como que dije que sigue y sentí que el siguiente paso pues era hacer mi música, ¿no? Componer mis canciones, entonces ahí fue cuando empieza pues precisamente con este sencillo que es Rasguños que pues surge de una experiencia un poco fuerte de mi vida pero que al final pues me resultó como una fuente de inspiración, ¿no? Y de ahí surge como las ganas de querer escribir acerca de mi vida y de mis experiencias Así es, muy bien y bueno pues platícanos porque ya mencionaste que la letra de Rasguños pues es un tema muy personal ¿Tú crees que eso definiría el estilo musical que tiene Sofía Trenti? ¿Cómo definirías tú tu estilo? Pues yo creo que es como indie pop se podría decir pero me gusta mucho la fusión de ritmos por ejemplo a mí me inspira mucho lo que es el bolero y el R&B entonces me gusta hacer como un juego entre estas dos mezclas y siento que ahorita más que géneros existen las fusiones, ¿no? Ya no es tanto como que estás en un género sino es como tú experimentas y fusionas ritmos y géneros entonces creo que es más bien eso, yo diría que es una fusión pero pues si lo tenemos que como que encasillar un poquito más sería yo creo que indie pop lo que hago Así es que tú no te limitarías para nada a la hora de hacer tu música tú podrías experimentar perfectamente en cualquier género que a ti te lata, ¿verdad? Sí, de hecho creo que como que a veces me pasa que siento que mis canciones quedan diferentes una de otra, ¿no? y digo como que a veces me he culpado un poco de que a lo mejor necesito que se oigan más parecidas, ¿no? los ritmos, los géneros, pero al final siento que es más honesto cuando te dejas llevar como por la experimentación y pues no te limitas, ¿no? entonces creo que a mí me gusta mucho eso y no me cierro realmente a hacer ningún tipo de ritmo en mis canciones Bueno, pues ahí lo escuchó usted y bueno, también platícanos porque pues tu último sencillo Noches de Karaoke bueno, pues ya está disponible en todas las plataformas además también tiene ya video musical platícanos de dónde surge este último sencillo, el nuevo éxito de Sofía Trentin Pues este surgió como una... me gustaría... me gustaba, perdón, la idea de como contar una experiencia muy narrativa en cuanto a que pues es un recuerdo de esas Noches de Karaoke con una persona especial que a lo mejor ya no estás con ella pero no es tanto una relación amorosa, puede ser con cualquier persona pero siento que las Noches de Karaoke tienen como que mucha magia, ¿no? que son esas noches donde tú estás con personas que son importantes para ti y donde surgen como que anécdotas y cosas muy especiales y que cuando escuchas ciertas canciones te remontan a esos momentos, ¿no? entonces me gusta la idea de pensar que las canciones siempre nos remontan a algo especial y pues en este caso las Noches de Karaoke que para mí pues siempre han sido como que algo que que me gusta mucho vivir y tener, ¿no? entonces de ahí surge esta idea y pues quise hacerle un video también porque quería proyectar visualmente también todo este entorno de la canción Entonces tú tuviste una participación importante a la hora de realizar este video, ¿no? tú fuiste parte del proceso creativo Sí, realmente las personas que me lo hicieron que son Mari Carmen y Mike que me escribieron y me dijeron que querían invitarme a hacer un video pues porque ellos están como empezando como a hacer más este tipo de trabajos y la verdad es que me siento muy afortunada porque pues pensaron en mí y aparte pues me gustó mucho el resultado entonces ellos me propusieron la idea de hacer el video pero realmente sí como que todo el guión, por así decirlo y las ideas pues sí le metí a ello mucha de mi creatividad Bueno, hablando del video musical si usted se va a Spotify o si ve el video pues se dará cuenta que pues tanto en la portada como en el video pues traes como esta imagen de la peluca así casi pareciera como un alter ego platícanos como de quién fue idea esto de los de Grey Golden Studios o fuiste tú misma la que quiso como crear este personaje de Sofía Trentin Sí, de hecho justamente es eso como que era un poquito evadir la realidad como que estoy en una noche de karaoke donde quiero cantar y quiero recordar a esa persona pero lo quiero hacer como de una forma en la que según yo lo estoy disfrutando como de que sí, ya te superé, ya pasó y estoy disfrutando este momento entonces como que esa peluca es un poquito refugiarte en algo que no eres como para una, no sé, protegerte un poco de esos sentimientos que quieres de cierta forma evadir pero que a la vez estás ahí, ¿no? como viviéndolos con esas noches de karaoke recordando con las canciones que cantabas con esa persona entonces siento que la peluca es eso como que un poquito un escudo protector para no, para evadir un poquito lo que sientes Y bueno, pues ahí lo tiene usted esta como imagen que quieres proyectar en este video musical tanto en el sencillo y bueno, pues a lo mejor es muy pronto para decirlo pero pues ya fue un, creo que fue un éxito la gente lo ha recibido bien ¿Tú crees que la gente ha estado muy, le ha gustado el resultado de Noches de Karaoke? Sí, sí he recibido como comentarios de que está pues divertido como que digerible el video así que se disfruta aparte lo de la peluca causó un poquito pues también de impacto por así decirlo porque siempre como que mi cabello es algo muy mío como que me define mucho entonces esta parte de verme muy diferente pues también llama la atención así que porque justamente cuando tuve preguntas ¿no? ¿por qué surgió esta idea de verse diferente? ¿por qué se puso una peluca? entonces me gusta también esa idea de causar pues algo diferente a lo que he hecho en otras canciones y pues sí ha tenido muy buena respuesta tanto la canción como el video la verdad es que pues ahí va Excelente y bueno, ¿qué sigue en la carrera? ¿en qué estás trabajando en este momento? ¿en este momento te estás concentrando un poco en digamos difundir por el momento Noches de Karaoke? ¿o siempre estás trabajando creando nueva música? sí trato de estar siempre pues igual componiendo siempre ahorita ya acabo de grabar otra canción pero pues ya quiero como que ir armando el álbum ahorita no tengo ningún álbum siempre he sacado como que más bien sencillos y tengo un EP pero un álbum todavía no tengo entonces ahorita estoy enfocada en eso que a lo mejor sencillos que he sacado los voy a incluir en el álbum pero pues estoy trabajando también en nuevas canciones para completarlo si tú armaras un álbum ¿crees que este álbum tendría alguna temática? ¿o simplemente sería como la compilación de todos los sencillos que has hecho y tendría como esa esencia tuya que pues hasta el momento has construido? sí quiero que tenga esa esencia de lo que te decía ahorita como la fusión de esos ritmos que me han marcado durante mi vida que son principalmente el bolero y el R&B entonces de los sencillos que he subido agarraría a los que tienen esa esencia más que nada más por agarrar así sencillos entonces y las que estoy haciendo pues están enfocadas a eso como que a esa fusión de ritmos de géneros que a mí me han marcado durante mi vida bueno pues ahí lo escucho a usted y bueno ¿crees que a la hora de ir a presentarte en público y todo la gente reconoce tus canciones a la hora de estar presentándote en público? ¿la gente canta con las letras que tú llegas a cantar enfrente? sí, sí me ha pasado y la verdad pues es creo que el sentimiento que todo el artista le gusta sentir como de ver que se la saben o incluso que te la piden o que están esperando cierta canción a veces pues obviamente pasa que son como las primeras que sacaste porque son las que tienen más tiempo arriba entonces son como que las que ya han llegado poquita más gente y también a veces pasa que pues es como que pues de repente pasa que te cansa una que otra canción tuya o que de repente quisieras cantar otras que son más nuevas o que tienen más poquito tiempo pero pues realmente eso no importa al final porque pues también lo padre es eso que ya haya conectado una canción con las personas y que pues sea esa la canción que canten entonces tú también la tienes que cantar y tienes que siempre dar lo mejor ¿tú disfrutas de ser artista, músico aquí en Chihuahua? así presentarte en los cafés presentarte en los festivales que hacen hacer como la música aquí en el norte depende porque pues por ejemplo muchas veces tú sabes que es no es tan bien como valorado aquí el trabajo del artista entonces hay veces que me hablan como para pues cantar, presentarme pero como si fuera un favor ¿no? de que me están haciendo un favor de no pues es que te va a ir a escuchar gente la publicidad es el pago sí, claro y realmente pues en eso yo me enfoco o sea es como que algo que yo digo bueno eso yo yo me enfoco en eso ustedes no se tienen que preocupar por la publicidad que me van a dar o no porque eso realmente yo trabajo todos los días para hacerlo entonces realmente cuando tú imitas a un artista tú te debes de preocupar pues por valorar su trabajo más bien y por pagarle como merece entonces a veces sí me pues me cansa un poco esa parte como de que pues nunca hay presupuesto para el artista y siempre como que te regatean o no valoran tanto el tiempo que tú tienes dedicándole a eso tu preparación tus estudios todo eso ¿no? entonces depende el tipo de lugar de presentación hay veces no te voy a decir que siempre pasa lo mismo hay veces que sí hacen festivales bien organizados donde sí se le da su valor y todo al artista pero pues esa parte sí es un poquito cansada ¿no? a veces ¿tú crees que el trabajo que has realizado hasta el día de hoy ha servido para dignificar el trabajo del músico aquí en Chihuahua? yo creo que sí porque te digo no hago música solamente por diversión o un hobby sino que trato de aprender todos los días estudié música y sí trato como de siempre seguir avanzando entonces sí me esfuerzo en hacer cosas pues buenas de calidad no digo que todo lo que haya hecho está súper bien hecho siempre se puede mejorar pero de que siempre tengo esa intención sí entonces creo que eso es lo importante ¿no? que tú le des realmente como que ese valor a lo que haces que no lo hagas solamente porque es que quiero cantar o es un hobby o sea realmente lo veo como mi profesión entonces sí sí me esfuerzo en mejorar siempre excelente bueno ¿qué te parece si vamos a escuchar uno de tus grandes éxitos que bueno pues es el que estábamos platicando noches de karaoke para que la gente que nos está escuchando en la radio bueno pues conozca un poco de la música de Sofía Trenti así que bueno pues ¿qué les parece si vamos a escuchar este tema musical del cual bueno pues les hemos estado platicando así que vámonos a escuchar esta canción y luego vámonos a un corte comercial y regresamos para seguir platicando contigo porque bueno pues ya viene el Festival Internacional de Chihuahua y pues nos tienes bastantes cosas que platicar de eso ¿qué te parece? así es claro que sí muy bien vamos a escuchar esto que se llama noches de karaoke de Sofía Trenti lo escucha aquí en Antena 102.5 bueno pues ya estamos de regreso aquí en Antena 102.5 en Tiempos Alternativos para seguir platicando aquí con nuestra invitada de lujo Sofía Trenti que bueno pues es una de las invitadas en el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua y bueno pues platícanos ¿qué se siente ser parte de este festival que se realiza bueno pues año con año aquí en la ciudad de Chihuahua? muy bien y fíjate que sobre todo este año como pues la pandemia y todo esto que ha pasado como que trajeron más bueno no trajeron sino que invitaron más artistas locales por pues por lo complicado de traer artistas de fuera ¿no? entonces esto sí lo veo como una ventaja a diferencia de otros años porque siempre es más como que artistas de fuera y uno que otro local entonces ahora sí como que nos adueñamos del festival ahora es completamente de Chihuahua sí creo que son uno o dos no sé los que vienen de fuera pero realmente todas las bandas y artistas pues sí la mayoría somos de aquí entonces eso se me hizo muy bien porque pues es un festival de la ciudad de Chihuahua entonces realmente ahora sí como que va a ser honor al nombre ¿no? porque sí va a ser más talento local ¿tú sientes que como como que esta idea de que ahora haya mucho de aquí de Chihuahua de alguna manera dignifica un poco el trabajo que hacen los músicos de aquí de la ciudad de Chihuahua? sí yo creo que sí y ojalá sea como que un parteaguas para que para otras ocasiones pues se tome igual más en cuenta eso ¿no? el talento local primero antes de traer a personas de fuera en cuanto a cómo lo está recibiendo la gente creo que hay un poquito como de contradicción porque sí hay personas que dicen como que pues esos quienes son en su casa los conocen porque están más acostumbrados o sea que traigan a alguien famoso de fuera ¿no? entonces sí he visto comentarios de personas que no están como que tan contentos con eso pero también he visto muchos pues que sí dicen que padre ¿no? o sea que ahora son más bandas son mis amigos los que van a tocar o son personas de aquí de Chihuahua etcétera entonces pues hay un poquito así como que opiniones divididas pero al final creo que igual las personas que no nos conocen pues si se dan la oportunidad de ir yo creo que no se van a arrepentir y ojalá lo hagan ¿no? para que también pues vean que no siempre tienen que traer a alguien de fuera que aquí hay mucho talento también y que conozcan todos los proyectos que hay así es y bueno también hay un detalle ahí con los músicos que se presentan ya que bueno pues hubo uno en particular que tuvieron que quitar ¿no? dromedarios mágicos dado que pues hubo una respuesta de la población dado que él tiene presuntamente pues está acusado por acoso sexual entonces bueno ¿cómo te sientes tú en particular por este caso tan delicado que bueno pues al principio presentaron fueron dijeron que iba a estar creo que iba a presentarse en el rejón ya para el cierre y pues vaya pues la respuesta de la población fue de que no se sentían cómodos con él ¿cómo te sientes tú al respecto de que bueno pues los organizadores decidieron quitar a este participante? pues la verdad yo lo apoyo totalmente yo igual cuando supe de su participación pues yo no estaba conforme sinceramente y también apoyé pues este como movimiento ¿no? de alzar la voz y decir hoy queremos pues que sean espacios seguros y que todas las personas que estén ahí pues no tengan ningún antecedente mucho menos de este tipo porque pues la verdad es que este sí es algo delicado que yo pues no estoy para nada a favor y que realmente sé que son que son cosas que sí son verídicas entonces pues claro que no tampoco me sentía cómoda de que él participara y al final creo que era la mejor decisión porque pues creo que ni al festival ni a él iba a convenir ¿no? como el hecho de que sí se llevara a cabo su presentación iba a haber ahí pues como manifestaciones y cosas entonces al final creo que fue la mejor decisión no sé si la tomó él o el festival pero creo que fue que fue lo más correcto entonces tú dirías que todos los músicos que se van a presentar están en el lugar que merecen ¿verdad? claro que sí sí ahorita sí y pues por lo mismo o sea siento que a lo mejor ese lugar pues no sé si lo se lo dieron a alguien más o simplemente lo quitaron pero pues sí que merecemos estar como los artistas que sí realmente tenemos como que somos profesionales nos dedicamos al arte nada más y no tenemos este tipo de antecedentes ¿no? entonces creo que pues era importante dejar claro que había esta persona pues que no no merecía por así decirlo ocupar ese lugar ahí y bueno pues hablando un poquito de la comunidad de artistas de Chihuahua ¿tú crees que haya como tal una comunidad de artistas y músicos como de puerta abierta aquí en Chihuahua como para que se apoyen los unos a nosotros? pues fíjate que en mi caso sí siento una comunidad este por ejemplo yo sí me apoyo mucho cuando quiero hacer un video hablando de artistas no solamente músicos ¿no? sino diseñadores gráficos personas que hacen videos como te comentaba ahorita siempre que yo tengo algo algún proyecto pues tengo músicos que me ayudan a tocar mis canciones tengo personas que me ayudan con mis diseños personas que me ayudan con mis videos este hasta con el styling entonces como que sí si hay una comunidad de personas con las que yo siempre cuento para hacer mis proyectos ¿no? porque pues no puedes hacer todo tú solo y aparte entre más talentos sumes pues va a quedar mejor el resultado y siento que sí se da este ahorita pues entre varias personas sí hay una comunidad a lo mejor falta todavía hacer que crezca un poquito más pero sí siento que existe y que va avanzando entonces tú le dirías a la población que hace falta más artistas en Chihuahua fíjate que artistas yo creo que sí hay más bien hace falta hacer más comunidad entre todos ¿no? pero creo que sí hay bastantes proyectos sobre todo ahorita me sorprende la cantidad ahorita que estaba pues también lo del festival varios proyectos yo la verdad no los conozco entonces también está padre como que saber ok hay más gente que está haciendo su música su trabajo y ahorita sí creo que hay bastantes proyectos aquí en Chihuahua en particular a ti te gustaría colaborar con alguien por ejemplo tú tienes este sencillo de cenizas con este César Chávez y te gustaría tener algún otro sencillo alguna otra colaboración pues ahorita por ejemplo estamos viendo este trabajando en una colaboración con Sammy Marks que él también pues es así igual como su trabajo no sé me gusta mucho lo que hace y estamos ahorita como en planes de hacer una colaboración este por ejemplo también en el festival voy a colaborar pues no es tanto como hacer una canción pero en la presentación de Edna Now también voy a estar ahí como parte de su coro porque pues ella en su presentación tiene un coro de voces atrás de puras mujeres entonces me invitó a ser parte de eso y eso también se me hace muy padre porque ahí por ejemplo pues estamos apoyando varias mujeres a su proyecto y a su presentación y también muchos músicos que va a tener ahí pues igual ahí como que está la comunidad apoyándose pero si ahorita eso es lo que estoy trabajando excelente y bueno pues para que la población lo sepa ¿qué día te podemos ver en el festival? estoy este próximo jueves 14 de octubre a las 7pm en Plaza de Armas que es ahí enfrente de Catedral porque a veces mucha gente no ubica Plaza de Armas sí como que no mucha gente no está acostumbrada a decirle así entonces ahí pues enfrente de Catedral Plaza de Armas jueves 14 de octubre a las 7pm muy bien pues ahí lo tiene para que vaya y escuche los grandes éxitos de Sofía y bueno una última pregunta para que podamos escuchar uno de tus grandes éxitos este vas a tocar con bando vas a tocar acústico en esta ocasión si voy a tener mi full band que pues igual es para que quede más profesional la presentación porque pues también creo que el festival lo amerita entonces sí me gustó la idea de traer ahora toda la banda que es pues guitarra, batería bajo y también secuencias para que las canciones suenen pues lo más parecidas posibles y para que se oiga pues todo más completo entonces sí va a estar también muy padre eso excelente bueno pues ahí lo escuchó usted porque bueno pues hay que ir a escuchar a los artistas de aquí de Chihuahua que van a estar presentándose en el festival internacional de la ciudad de Chihuahua que va a empezar la siguiente semana va a durar dos semanas el evento y bueno pues va a estar lleno de excelente talento entre ellos bueno pues aquí la que nos está acompañando Sofía Trenti y bueno pues ya estuvo escuchándola usted aquí el programa del día de hoy muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti pues esperemos que se repita y qué padre que apoyas también todo el talento local así que pues igual a todos los que nos escuchan dense la vuelta al festival la verdad vale la pena y pueden conocer muy buenos proyectos ahí lo estuvo ahí lo estuvo escuchando usted y bueno qué te parece si nos vamos a escuchar un último éxito de tu tan excelente carrera que tienes que bueno pues es este tema que nos presentaste que es el de sobran los motivos para que bueno la gente se termine de enamorar de tu música y que bueno lo escuche aquí en Antena 102.5 qué te parece claro que sí vámonos con ella muchas gracias y nos vemos en la próxima muy bien yo me despido de Sofía Trenti pero se queda con la mejor programación aquí nos vamos a escuchar sobran los motivos de Sofía Trenti así que bueno recuerde que está usted escuchando Tiempos Alternativos así que subole a la música y bueno pues ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos y ha llegado el momento de hablar de Bad Bad Not Good esta banda que tiene de estreno esta nueva producción musical titulada Talk Memories y bueno pues si quieres conocer un poquito más de esta banda te invito a que sintonices nuestro programa dedicado a esta banda el cual pues ya está disponible en nuestra plataforma de Spotify y de pasada revisa otros programas que bueno pues ya están disponibles en esta plataforma la cual bueno pues te invito a que vayas y nos des una checada porque ahí están solo tienes que buscar Tiempos Alternativos en Spotify y ahí estarán todos los programas que ya hemos transmitido hasta el día de hoy para que bueno pues revises un poquito sobre lo que es la historia la conformación y un poquito de la trayectoria musical de Bad Bad Not Good así que bueno pues vamos a platicar un poquito de este nuevo álbum musical que bueno pues es el primero que publican ya sin el tecladista Matthew Tavares y bueno pues la verdad es que tiene un estilo musical ya bastante consolidado que bueno uno pensaría que al tener un integrante menos tendrían bastantes problemas para tener un sonido bastante sólido sin embargo pues a la salida de Matthew Tavares como tecladista supieron arreglar como esta carencia invitando a otro tecladista a colaborar en esta producción musical y bueno pues esta colaboración es de nadie más y nadie menos que el tecladista pues talentosísimo Arthur Berokai quien pues en Estados Unidos es famoso por colaborar en varias producciones cinematográficas y en algunos otros este productos musicales tales de artistas como MF Doom y otros más así que bueno pues aquí tienen invitados de lujo en esta producción musical y pues la verdad es que se notan y sin embargo pues hablando de invitados musicales cabe aclarar que en esta ocasión en este álbum en particular no tienen ningún invitado vocal a que me refiero con esto y es que si tú sintonizaste nuestro programa pasado dedicado a la trayectoria de Bad Bad Not Good pues te habrás dado cuenta que las tres canciones que pusimos de ellos tenían invitados vocales o sea tenían letra y tenían algún cantante pues que estuviera interpretando ahí pues letras y fue porque en esa como etapa musical que tenía Bad Bad Not Good pues traían invitados a interpretar digamos este letras musicales y pues eran como colaboradores pero en esta ocasión aquí quieren alejarse un poquito de esas pues colaboraciones musicales y deciden optar ahora por puro ritmo ya como que vuelven un poquito a esas primeros álbumes musicales en los cuales eran completamente ellos y no tenían ninguna colaboración así que bueno pues este último álbum tiene la característica de que no vas a encontrar ninguna aportación musical que tenga que ver con la voz las únicas colaboraciones que encontrarás son de bateristas tales como Karen Riggins o como te decía el tecladista Arthur Berokai y también otros como lo son los productores de Lara He y Tyrence Martin así que bueno pues la verdad es que es bastante interesante porque te estoy aquí presentando un álbum musical que no tiene ningún arreglo musical en lo que es el apartado de la voz así que bueno pues las canciones que te estaré pasando el día de hoy vas a tener que disfrutarlas bastante relajado porque vas a tener este viaje sideral en el cual únicamente vas a estar disfrutando la instrumentación de Bad Bad Not Good que bueno pues cabe aclarar es como el elemento central de la banda ya que pues son los integrantes principales ellos se dedican a tocar los instrumentos y si tenían voz pues ellos eran la colaboración lo cual terminaba siendo un elemento pues hasta contraproducente ya que cuando llegaba algún invitado a colaborar con Bad Bad Not Good pues terminaba como robándose un poquito el espacio y bueno pues ya ven canciones como Time Moves Low o In Your Eye que pues las cantantes tales como Charlotte Day Wilson realmente se robaban el espectáculo y eso son realmente las canciones más reproducidas de la banda y siento yo que si bien son muy buenas canciones siento que no representan realmente la calidad musical de la banda así que bueno pues en esta ocasión ellos decidieron optar por un álbum musical en el que únicamente hubiera instrumentación y nada de voz y la verdad es que me parece un movimiento arriesgado porque a lo mejor para los que los conocen por sus colaboraciones musicales en el apartado de la voz a lo mejor ya no van a querer escuchar como este álbum pero siento que a los que realmente nos gusta su música van a encontrar una verdadera joya porque es un álbum excelente así que bueno pues que les parece si escuchamos una primera canción de este álbum musical que bueno pues esto se llama Beside April y bueno pues lo escuchas aquí en tiempos alternativos es tiempo de música y son tiempos alternativos así que súbele a la música y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para seguir platicando de un poquito de esta nueva producción musical de Bad Bad Not Good quien nos presenta Talk Memories y la verdad es que en el apartado técnico de la producción musical ellos se dejaron caer con la producción ya que traen bastantes arreglos musicales incluyendo participaciones de muy buena calidad como el baterista Karim Riggins quien bueno pues trae excelentes ritmos en la canción en particular de Beside April que bueno pues es la que acabamos de escuchar y pues a la falta de Matthew Tavares en bastantes canciones pues escucha el teclado de Arthur Berokai que bueno pues la verdad es que le arregla mucha energía y creo que es la palabra que describe perfecto de este álbum que si bien el jazz pues en ocasiones puede ser un un género musical bastante tranquilo en este álbum en particular hay momentos que son bastante energéticos en particular en el apartado del ritmo de la batería y el bajo quien bueno pues durante toda la producción musical pues te va a llenar en momentos con mucha energía yo digo que si te gusta el jazz y bueno pues te das el momento de escucharlo en momentos no sé en el que estás pues para relajarte y todo esto bueno pues vas a encontrarte con que estás escuchando un álbum musical que pues te va a llenar como de como mucha vitalidad y creo que este fue como el objetivo que tenía pues este trío de Bad Bad Not Good al realizar esta producción musical ya que si te pones a ver los videos musicales pues el ambiente que rodea estos videos siempre es como de un ambiente muy conocido cálido tranquilo pero que de repente se llena como de esta vitalidad y pues los instrumentos te llevan por todo este viaje la verdad es que me parece muy muy bien realizado de principio a fin mantiene un mismo estilo si bien aún me sigue gustando más el álbum 4 de esta banda en particular porque siento que sintetiza muy bien un ritmo muy particular y la edad tiene mucha personalidad este en particular también siento que es de mis preferidos me gusta en particular más Talk Memories que el tercer álbum que tiene Bad Bad Not Good en particular por el hecho de que este tiene como la combinación de energía y al mismo tiempo las colaboraciones y tiene como esta idea de precisamente ya no tener invitados vocales que creo que me parece una idea bastante inteligente por parte de la banda y pues bueno yo digo que este álbum en particular se ha ganado el título de un disco de diamante aquí en tiempos alternativos le vamos a dar esta calificación en particular pues para que lo escuchen le den una revisada y se pongan a escuchar sus canciones en particular siento que inicia con un hitazo que es Signal From The Noise esta canción que dura hasta 9 minutos que bueno pues son altibajos de ritmos y emociones que pues para los que les gusta el jazz pues la verdad es que van a encontrar una joyita la verdad Bad Bad Not Good a lo mejor no es una banda tan conocida y muchos conocen a la banda en particular por las canciones que interpretaron en los programas y banners de la programación para adultos de Cartoon Network de Adult Swim que pues la verdad es que son geniales pero siento que como banda en particular ya como músicos que son siento que son excelentes músicos y que vale la pena revisar su discografía tienen excelentes hitazos que pues la verdad a mi me fascina y siento que la gente debería darle una revisada a este género que a lo mejor dejamos de lado que es el jazz y que bueno pues aquí en tiempos alternativos le estamos dando un espacio porque el jazz de Bad Bad Not Good pues no es como este jazz antiguo ya un poco anticuado sino como que lo mezcla con tonos modernos y pues la verdad aquí le damos su espacio así que bueno pues que les parece si nos vamos a escuchar un poquito de este álbum de Talk Memory y vamos a escuchar esto que se llama Love Proceeding y lo escuchas aquí en tiempos alternativos donde más así que súbele a la música y bueno pues ya estamos de regreso en la recta final de tiempos alternativos para platicarte de un tema que me parece bastante interesante y creo que este tema tiene que ver con los festivales de música porque bueno pues ya están regresando muchos de ellos ya están confirmando fechas y pues la verdad es que una de las cosas que a mí me fascinan en los festivales de música es la variedad de artistas que puedes ver en ellos sin embargo pues ahorita con el tema de la pandemia hay algo curioso con el tema de los festivales de música porque verás antes de que empezara pues esta terrible pandemia los festivales de música tenían la característica de que si bien si tenían sus cinco artistas principales que eran el fuerte algo sólido que tú ibas a verlos a ellos sin embargo también tenía pues este otro gran número de artistas pues un poco más alternativos que a lo mejor la gente no lo conocía pero que terminaba enamorándose de ellos una vez que los veían tocar en el festival que pues era creo que una de las fuertes de los festivales de música que le daban este espacio a artistas no tan conocidos y sin embargo fíjense lo que ha pasado con la pandemia ya que a la hora de que regresan los festivales de música vuelven los artistas pues populares los de gran caché pero no regresan los artistas menores o sea no regresan las bandas indies de digamos bajo presupuesto no regresan estos pequeños solistas que tienen que hacer recorrer grandes distancias para poder asistir a estos festivales y pues sucede algo bastante interesante por ejemplo este noviembre ya viene el Pal Norte y también se confirmaron ya las fechas del Corona Capital y si se fijan muchos de los artistas que se van a presentar en un festival también se van a presentar en otro por ejemplo Temin Palace se va a presentar en el Pal Norte y se va a presentar en el Corona Capital también se va a presentar The White's Boy Alive en ambos entonces se dan cuenta como de que hay estos grandes artistas que bueno como para ahorrar las gías pues se quedan en México para poder asistir a ambos festivales y bueno pues también para el siguiente año pues ya está disponible las fechas y también la line up del Vive Latino 2022 y también pasa lo mismo muchos de los artistas que van a estar tanto en el Pal Norte como en el Corona Capital se van a presentar en el Vive Latino incluido pues artistas como lo son Foo Fighters van a estar también pues por ejemplo Motorama también va a estar presente en el Corona Capital y también va a estar en el Vive Latino entonces si se fijan pues ahora donde quedó el espacio para los artistas a lo mejor no tan populares pero que son de tan buena calidad que vale la pena darles como un espacio en estos grandes festivales que pues son de renombre alrededor del mundo y que pues tienen como que su oportunidad de brillar al lado de estos grandes titanes de la música que si bien pues me parece genial que tengamos que la oportunidad de ver a Foo Fighters en concierto a Tem Impala a Green Day Arctic Monkeys pero también siento que el punto de estos festivales es pues tener como esta diversidad de música que siento que con la pandemia por el hecho de tener que como ahorrar dinero o el poder tener que digamos no gastar tanto en boletos de avión y todo eso porque bueno entre los mismos organizadores de festivales ellos saben que tienen que pedir como que a los mismos artistas para ahorrarse entre ellos mismos los boletos de avión las estadías etcétera etcétera entonces por lo mismo sale más barato digamos que Foo Fighters esté en dos festivales que van a ser por las mismas fechas que gastarle el hospedaje y un boleto de avión digamos no sé a King Lizard de Gizzard Wizard que está no sé digamos en Europa y que solo venga a este festival cosa que pues antes sí se hacía pero pues ahora en la pandemia pues no pueden darse como esos lujos que me parece lamentable ya que estos festivales siempre han sido como el espacio para poder escuchar de todo tipo de música porque recordemos que no son festivales de rock no son festivales de música grupera son festivales de música y punto así que tú vas a ir ahí a escuchar la música que a ti te gusta a los artistas que a ti te llamen la atención y por qué no conocer un poquito de música nueva que a lo mejor no pensaste que te gustaría así que siento que con la pandemia lamentablemente perdimos un poquito eso y realmente espero que próximamente podamos recuperarlo porque la verdad es que pues estamos como en una nueva normalidad y la verdad es que se extraña esa antigua normalidad al menos en el tema de los festivales de música pero bueno pues quién soy yo para contárselo verdad así que bueno qué les parece si nos escuchamos la próxima semana yo me estoy despidiendo y los invito a que nos sintonice en nuestras redes sociales nos encuentran en facebook instagram y youtube como tiempos alternativos y también pueden sintonizar este y otros programas en nuestra plataforma de spotify ahí también nos pueden encontrar como tiempos alternativos mi nombre es iván cuevas y nos estaremos escuchando la próxima semana con muchísimos más temas y mucha más música yo me despido así que hasta la próxima grd multimedia presentó acabas de escuchar tiempos alternativos nos escucharemos la próxima semana con mucho más del mundo independiente por antena 102.5 y y los y los y y y Gracias por ver el video.